Música Pero que pasa gente como estan aqui Lizardi con un nuevo videazo De T3 Arena si señor Y gente el dia de hoy Vamos a estar jugando Con la bellisima La preciosa La inigualable Carme si asi es Es la primera vez que voy a subir gameplay De este personaje No es la primera vez que voy a jugar con ella Porque como pueden ver ya tengo 175 copas La verdad es un personaje bastante Curioso pero bueno vamos a partida Uy nos toca Contra un Johnny Jet Un Johnny Jet Vale gente ya estamos aqui dentro De la partida y uyyy Creo 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 Que le subi demasiado La sensibilidad al juego pero bueno No pasa nada igual voy a tratar de jugar asi No hombre si se la subi Cañoncisimo Vean osea literalmente apenas me muevo Se la hace a toda la Ok ok Creo que esto de la sensibilidad alta No esta tan mal eh Vale ponemos ahi un escudo Vamos haciendo dañitos Si vi que El broccoli ese desgraciado La labula Se fue a atacar nuestro De este asi que le ponemos ahi un cristal Vale ya nos esta empezando a atacar de atras Pero no pasa nada Nos vamos Nos retiramos Ok la tipa esta por algun motivo Dejo de De atacar nuestro bunker Ok Yo creo que si puedo No es que me Es que no inventes Osea Ok ok Y la dejé a nada de vida Gente la dejé a nada de vida Literal Es lo que les quería comentar Sobre Carnesí Y es que No se porque No se ustedes Por ejemplo Cuando jueguen con ella A mi por ejemplo Tiene Vean Tiene 7500 de vida Tiene mas vida que Gloria Tiene mas vida que este No me acuerdo El otro personaje Que tenia menos vida Pero Siento que Gloria Me dura mas en partida Que esta Carnesí No se porque Ok Acá esta el tipo este Recuerden que Bueno Bueno Nuestro Labula Mato al Johnny Bueno les decía que No se Osea siento Realmente que no tenemos Nada 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 De vida con Carnesí A pesar de que Tiene una vida Medianamente Normal Bueno Eso tambien que creo que la tengo A nivel 6 O 7 O 5 Algo así Porque nivel 1 Si tiene menos vida Obviamente Vamos a activar aquí la ulti Para empezar a hacer daño Así a A brutal Ok 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 Vale vale Excelente Yo creo que si la ganamos Creo que si la ganamos Ahí pusimos escudo Para esta tipa Vale Excelente Mi equipo lo esta haciendo muy bien GG gente Partida ganada La verdad pensé que la íbamos a tener mas difícil Porque tengo la sensibilidad Super altisima Pero bueno Fue una buena partida No estuvo tan mal Vale gente Ya estamos aquí En la segunda partida Ya como de lo de la sensibilidad Creo que Le bajé de hecho de mas Pero Pero creo que lo prefiero así Porque es que la verdad Se mueve Muy cañonamente Cuando le subes todo Ok No se si quedarme acá A cuidar O ir directamente A atacar No tengo idea Pero Creo que vamos a tratar De defender y atacar Al mismo tiempo Porque practicamente Ese es nuestro Rondol Con carmesino O sea Si podemos defender Defendemos Si podemos atacar Atacamos Su daño La verdad es que Esta muy bien No lo considero mal daño Pero Pues si Lo del tema De la vida Es como que siento que Vean Este por ejemplo No hace mucho daño O sea Lo que viene siendo Victor No hace mucho daño Ahí veo como que Una batalla Realmente ajustada Se puede decir Pero Pues les digo que Contra otros personajes Si realmente siento Que no dura nada O sea Nada Por ejemplo Si este tipo Me empezara a atacar Me bajaría la vida En cuestión de segundos O la bula también O sea Miren De hecho aquí vamos a comprobarlo Vale Voy a ir saltando Como loco Porque Así Puedes despistar De mejor manera Al enemigo Vale Ahí está Lo matamos Excelente Y porque me ayudó Obviamente La Amiga Bombita Si no Pues seguramente Me hubiera reventado Uy acá tenemos a este tipo Le ponemos ahí escudo Lo puse detrás de De él Estuve Ahí lo hice bastante mal El escudo siempre Lo tenemos que poner Por delante De nosotros Pero nunca Por delante Del objetivo Porque si no No sirve de nada Literalmente Vamos a recibir nosotros Todo el daño Ok Acá están como Hormigas Estos tipos Ok Matamos ahí a uno Venga Venga No quiero activar la ulti No voy a activar de momento La ulti Porque me sirve Para ir a atacar Su bunker De ellos Aquí ponemos El escudo Este Ok Vean Vean como este tipo Es inteligente Porque pone la copia De Uy ahí active la ulti Ni me di cuenta Gente Ni me di cuenta Que active la ulti Pero bueno Voy a empezar a atacar Acá su bunker De ellos Atacamos 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 Yo sé que me van a matar No pasa nada El chiste es dejar Más o menos Pues el daño Que ellos hicieron 53 con 64 Pero ya está El otro tipo Atacando Y tenemos Estamos dos muertos En el equipo Creo que esta la perdemos No estoy seguro Pero creo que esta La vamos a perder Vamos a atacar aquí Al que menos tiene vida Obviamente No es que si Esta la vamos a perder Gente Bueno No pasa nada Partida perdida Mi equipo La verdad es que También perdidísimo No me ayudaron En nada La bomba Se supone que Tiene que ir a atacar A mi me viene mejor Que darme a defender Pero pues Ya vieron Pero no pasa nada Vamos a una siguiente partidita Vale gente Ya estamos aquí En partida Y venga Vamos a ver A ver que onda A ver que tal Sale esta otra partida Vale Vamos contra Un Ascadi Contra un Victor Y contra el otro tipo Que no me acuerdo Como se llama Vale ahí matamos A Ascadi Excelente Excelente Vamos contra Victor Uy muy bien Muy bien Este tipo parece Que se va a quedar Aquí a cuidar Lo cual no debería El que debería quedarse A cuidar Es Victor Es Victor Y él debería ir a atacar Pero bueno Son cosas que pasan A veces uno se Es como que De repente A mi también me pasa Que mi equipo No está protegiendo Y yo soy el atacante Y tengo que Quedarme a cuidar Vean por ejemplo Acá el Victor No tiene absolutamente Nada que hacer Pero bueno Uno aquí lo que quiere Es derrotar rápido El cristal Y ya está Vamos a seguir atacando Parece que de lejos Está únicamente Es Cadi Protegiendo Los otros han de estar Atacando Pero es que En ventaja Llevamos mucho Miren ahí voy a poner Ese escudo Que literalmente También pasa De nuestro lado De la arena Y obviamente Eso le reduce El daño a ellos Porque primero Tienen que romperlo Y bueno Esta partida Estuvo súper rapidísima Muy mal Por parte del rival No se quedaron a defender Pero bueno Vamos a una siguiente partida Ok Vamos contra el mismo Tipo Vamos contra el mismo Johnny Jet Creo que si era el mismo De la primera partida No me acuerdo Pero el nombre Como que si me suena Que era Pero bueno Aquí ya estamos En la partida Vamos a ver Que tal Nosotros traemos A dos tanques Lo cual no me gusta Si les soy sincero No me gusta Para nada Esta combinación Porque traemos A Víctor Traemos a este Al gordito Ok Acá matamos a Víctor Excelente Ok Amigo What Salto a suicidarse Ese tipo Que onda Vale Acá tenemos Al tipo este Recuerden Que se puede hacer Invisible Así que Ataquen Mientras Johnny está Dentro de su círculo Vean Ahí estoy Atacando Y se ve Como 500 500 Ya vieron El tipo este Se va a quedar Solamente ahí parado Así que Yo me voy a ir A full A full A full A atacar Vamos a dejar Acá rápidamente Un escudo Para que se vaya De nuestro lado De la arena Y tengan Y tengan Y tengan que destruirlo Antes de seguir Atacando Recuerden que El tipo este El Johnny Sigue de nuestro Lado Eso hay que Tenerlo muy Presente Bueno No estoy seguro Por ahí A lo mejor Ya se fue No No si Acá está detrás De mi De hecho Vean Aquí dejo Su ulti Ok ok Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Venga 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 Vale 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 Ah Maldito Bueno Lo que les decía No Prácticamente El se hace Completamente Invisible Mientras Este dentro De su zona De su área El se hace Invisible Y la verdad Es que es un Personaje Bastante Interesante Ya lo he Estado Utilizando Como vieron Compré El pase De batalla Y pues Ya lo saqué Y voy a estar Trayendo un gameplay Próximamente De él Solamente Que quiero Subir Algunas copas Porque ahorita De momento Me están Emparejando La mayoría De veces Contra bots Y luego Pues ahí están Los que comentan De que Ay es que te toca Contra puro bot Y esto y aquello Es como de cibro Pero se supone Que yo estoy Trayendo Al canal La primera vez Usando ese personaje Entonces obviamente Me van a meter Contra bots Siendo Que Pues es la primera vez Que juego Con Con El personaje No O sea No tengo copas Con el personaje Como tal Vale Ahí me quedé Atascado No es que Mi equipo No sé Ok Mátalo 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 Por favor Por favor No 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 Pero que estás haciendo No defiendas Ataca Ataca Su cristal Uy No inventen Gente Se me acaba De salir El corazón El tipo Este El escaramuch Estaba Defendiendo O sea Amigo Ataca Su bunker Estás viendo Que están Destruyendo El nuestro Y tú Te pones Todavía Atacar Al Johnny En vez De atacar Su bunker Este tipo Me sacó Literalmente Un pedo En serio Pero bueno Bien jugado Al último Lo hizo Bastante bien Pero bueno Gente Hasta aquí El video Y el video Yo espero Les haya gustado No olviden Dejar Su like Activar La campanita Para que Youtube Le notifique Sobre todos Mis videos De T3 Arena Déjenme En los comentarios Que tal Les parece Carmesí Yo pienso Que está De daño Tiene buen Daño Pero En cuanto A la vida No sé Está medio Rara No sé Diganme Ustedes Ahora sí Nos vemos En un siguiente Video Video